Esto que voy a narrar Es mi más pura vivencia Cuando advertí la sentencia De una tormenta llegar Quise ridiculizar a la meteorología No pensaba que podía Nuestra isla se abatir Y que luego iba a decir Si a la madre de María Al llegar la madrugada De aquel veinte inolvidable Permanece imperturbable Con la paciencia apropiada Pero vino una emboscada Que jamás esperaría Mi teléfono moría Y cuando eso pasó Dije aquí esto se jodió Si a la madre de María Ya no tenía celular Guapa radio solamente Hay grites sonoramente Si a la madre de María Sin radio sin celular Sin televisión tampoco Nos quedaba como poco El ponernos a rezar Todo afuera voy a volar Diez horas sin mejoría A mi mujer yo decía Que se acabe este relajo Y que arranque pa'l carajo Si a la madre de María Bueno y eso fue Mientras pasaba el huracán Por nuestra isla Todavía faltaba más Todavía faltaba el huracán Que vendría después La fila El toque de queda El cómo salir de la casa Todas esas cosas Que pasaron en el camino Y al final el gobierno Como siempre Con el truco Terminó la tempestad Todo estaba desolado El ciclón había pasado Luego de horas de ansiedad Inmensa la gravedad Y lo peor comenzaría Porque transitar quería No encontré cómo salir Ahí tuve que repetir Sea la madre de María Empezó así la carencia Y yo a bañarme con tubo No podía lavarme el culo Con un poco de decencia Fondré tu a mi inteligencia Pero lo superaría Más complicado sería El menudo suracán Jamón picao con pan Sea la madre de María A semanas del desliz Sin podernos levantar Y ya ha intentado robar El gobierno con Whitefish Hay que ser bien infeliz Con el pueblo en agonía El sacar ventajería Tratarse de enriquecer Nos tenemos que joder Sea la madre de María Aún con esta situación Estamos en hermandad Y es la solidaridad Que levanta la nación Terminando esta canción Iré con mucha alegría De esta saldremos un día Y cuando nos levantemos Todos a coro diremos Sea la madre de María Música 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 Gracias.